Los ejercicios que vienen ahora, en este ejercicio 26, los diferentes ítems, todos tienen un común denominador, que es que vamos a tener que aplicar el teorema fundamental de las transformaciones lineales. ¿Qué decía ese teorema? Decía que si yo conozco los transformados de una base, de B, yo tengo una base, una transformación que va de B en W, y tengo una base de B que es B1, B2, B3, B lo que sea, B sub n, si conozco, si tengo el transformado de B1, el transformado de B2, el transformado de B3, etc., sean base o no, eso no me importa, yo tengo que tenerlos conocidos, conocidos, entonces yo sé que la transformación existe y además es única. Si no tengo los transformados de una base, puede ser que exista la transformación o no, y puede ser que si existen, existan más de unas. ¿Sí? En realidad yo dije, puede ser que existan o no, no. Si yo tengo los transformados de vectores Li, entre sí de un conjunto de vectores Li, aunque no formen base, la transformación existe. Pero esto es un poquito teórico por ahora, habría que discutirlo y tendríamos que ver por qué. Ahora no me preocupa eso, lo que me preocupa es que si yo tengo una base y conozco sus transformados, estoy contento, porque voy a poder encontrar la transformación. Vamos a ver con esto qué es lo que podemos hacer. Acá me dicen que esta transformación va de R2 en R2, así que tengo vectores de dos componentes y me da la expresión analítica del núcleo. Voy a buscar un generador del núcleo. ¿Sí? Lo voy a sacar de acá. Yo voy a decir, a ver, si x1 más 2x2 es igual a cero, quiere decir que x1 es menos 2x2. De ahí, de esta ecuación sencillita. En un genérico x1, x2, perteneciente al núcleo, yo entendré que x1 es menos 2x2 y x2 es x2. El trabajito de siempre para hallar, a partir de la expresión analítica, los generadores. Saco x2 como un escalar y me queda menos 2, 1. Ya puedo decir que el núcleo de la transformación está generado por menos 2, 1. Tiene dimensión 1, perfecto. La imagen tiene dimensión 1. La dimensión de esto más la dimensión de esto me tiene que dar esto. No contradigo el teorema de las dimensiones, así que voy bastante bien. Lo que voy a decir yo ahora es lo siguiente. Voy a decir que el transformado de menos 2, 1 es el 0, 0, porque es el generador del núcleo. ¿Ven? R2 tiene dos componentes reales, entonces puedo plantear esto, por ser el generador del núcleo. Además, tengo que esto pertenece a la imagen. Podría buscar algún vector que forme imagen con este, perdón, que forme base, que forme una base con este, por ejemplo, el transformado de 0, 1, o el vector, perdón, el vector 0, 1 formaría una base de R2, ¿sí? Junto con esto. Y digo, bueno, el transformado de este va a ser 1, 0. Ya me garantizo con esto, esta corrigión, que la imagen va a estar generada por este. ¿Sí? Bueno. O por lo menos que cualquier combinación lineal de este va a pertenecer a la imagen. Con esto. Vamos a buscar ahora la expresión analítica de la transformación, que básicamente es lo que me piden. Pero yo ya me armé una base de R2 formada por menos 2, 1 y por 0, 1. Lo que necesito ahora sería el vector o el transformado del 1, 0. Voy a buscar una combinación lineal de estos dos que me dé este. A ver. 1, 0 es igual a 1 alfa por menos 2, 1 más 1 beta por 0. Planteo, ¿ven? Que este vector de la canónica sea igual a una combinación lineal de estos dos de la base. Tiene que existir esto, si no, esto no es base y además debe ser único. Bueno. acá me queda 0 por beta se va menos 2 por alfa debe ser 1. Quiere decir que alfa tiene que valer menos 1 medio. Menos 1 medio por menos 2 me da 1. Y ahora busco el otro. Menos 1 medio por 1 es menos 1 medio más beta por 1 y para que me dé 0 beta debe ser igual a 1 medio. ¿Podría haberlo hecho esto de una manera más fácil? No. Más fácil podría haber hecho un sistema de ecuaciones. Es decir que menos 2 alfa más 0 beta es igual a 1 y alfa por 1 alfa más beta debe ser igual a 0. Tengo un sistema de ecuaciones que me va a dar esta solución. Si si no me sale resolver esto porque se me complica demasiado o estoy cansado hago esto igual o componente a componente armo el sistema y lo resuelto. Bueno. Yo ya tengo entonces que el 1 0 es igual a menos 1 medio por menos 2 1 más 1 medio por 0 ¿Qué voy a hacer? Le voy a aplicar ahí la transformación. Por propiedad de las transformaciones me queda así. Lo voy a hacer no sé quién me corra discúlpenme a veces me apuro y no es no es buen consejero el apuro para resolver estos problemas. Yo necesito el transformado de este. Entonces transformado de 1 0 va a ser igual al transformado de menos 1 medio menos 2 1 más 1 medio 0 Le apliqué la transformación a ambos mismos. Esto es la transformación de una suma se convierte en la suma de las transformaciones. Perdón, la suma de los transformados. acá tengo el transformado de un escalar por un vector entonces el escalar queda fuera de la transformación y ahí llegué a esto. Como este transformado lo tengo llego a que es menos 1 medio por 0 0 ¿Ven? El transformado de menos 2 1 era el 0 0 porque era el generador del núcleo más 1 medio por el transformado de 0 1 es 1 0 o sea que el transformado de 1 0 es 1 medio por 1 1 medio 1 medio por 0 esto desapareció. Ya tengo los transformados de la base canónica entonces busco la matriz A es el transformado de 1 0 el transformado de 0 1 puestos en columna que me queda un medio 0 y 1 0 creo que está bien por lo tanto mi transformación la que me están pidiendo es 1 medio 0 1 0 por x1 x2 esta fila por esto me queda 1 medio de x1 más x2 y 0 1 0 de x1 más x2 punto y coma 0 fíjense que si yo pongo este vector acá, menos 2 y 1 menos 2 sobre 2 es menos 1 más 1, 0 me da 0, 0, o sea se cumple que esto es parte del núcleo y además si transformo perdón, cualquier resultado de esta transformación cualquier elemento de la imagen va a ser algo alfa vamos a llamarlo x1' 0 va a ser un múltiplo de 1, 0 ya está la transformación no hay nada más raro